¿Cómo solicitar la tarjeta de crédito de Charles Schwab Bank? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te voy a mostrar cómo se puede solicitar la tarjeta de crédito de Charles Schwab. Así que lo primero que quieres hacer es simplemente ir a cualquier navegador web en su dispositivo móvil o su escritorio y luego simplemente ir a Svab.com. Ahora, una vez que estás en la página de inicio oficial de Charles Schwab Bank, simplemente pulse sobre la opción cuentas y producto en la parte superior de la pantalla. Después de eso, aparecerá un cuadro desplegable donde en la banca y los préstamos, pulse sobre la última opción que dice tarjetas de crédito. Ahora usted será llevado a este espacio donde usted tendrá que en primer lugar desplazarse hacia abajo y allí usted será capaz de ver todas las diferentes tarjetas de crédito proporcionadas por Charles Schwab. Así que solo tienes que seleccionar la que desea solicitar y una vez que haya seleccionado la tarjeta, simplemente pulse sobre la opción de aplicar ahora. Después de eso, usted tendrá que iniciar sesión en su cuenta de Banco y Sopo. Para ello, introduzca su nombre de usuario y contraseña y, una vez hecho esto, pulse sobre la opción de inicio de sesión. A continuación, accederá a otra página en la que tendrá que rellenar un formulario para solicitar la tarjeta de crédito. En ese formulario, tendrás que introducir tus datos personales, como tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu número de teléfono. Después de eso, tendrás que introducir tu número de la seguridad social y Kini también tendrás que introducir toda tu dirección. Ahora, una experiencia de comenzación.